el cabildo abierto, que sea algo normal, natural, que así lo exige la ley de municipalidades. Nuestros hermanos de Tumbes, los agricultores, no nos olvidamos de ustedes, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando, hermanos. En los hospitales, como acabamos de escuchar, no se le da el tratamiento. Y aquí le recordamos con su programa, usted tiene derecho a ser escuchado, usted tiene derecho a exigir que se cumpla con la ley, usted tiene derecho a que se respeten todos sus derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado. Pero sin embargo, muchos no lo hacen. Ojalá que así como están iniciándose algunos consejos provinciales, el cabildo abierto, que sea algo normal, natural, que así lo exige la ley de municipalidades. Desgraciadamente nadie la cumple, a excepción del de Magdalena, que hace pocos días llevó a cabo un cabildo abierto, donde se pudo escuchar al vecino. El vecino no solamente es para votar y punto, esperar. No, hay que participar, hermanos oyentes, hermanos televidentes, exigir sus derechos. Ya tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló. Doctor, buenos días. Adelante, dama. Doctor, buenos días. Le llamo de acá de Huancayo. Casi el mismo caso del señor Enrique. A ver, ¿qué ha pasado en su caso, dama? Para que el Perú nos escuche y entienda que acá no es nada conversado, acá no hay nada arreglado, acá no hay nada filtrado. Dígame usted su verdad y en la vía Cusi, ¿qué ha pasado usted? Adelante. Ya, doctor, buenos días. Este, doctor, el caso de mi hijo también se ha malogrado el brazo que le han dejado mal acá en la clínica Osterga, el doctor Perales. Pero a mí yo no pude denunciarle porque a falta de dinero. Entonces, ¿cómo haría? Él tiene una pensión de alimentos para su hija y él tiene el certificado de incapacidad que él no puede trabajar porque el brazo derecho está mal, mal. No juega, no se mueve, nada el brazo. Entonces, ¿cómo haría con su hija que tiene ya 20 años, 21 años en febrero al próximo año? ¿Cómo haría eso, doctor? Con el certificado médico de discapacidad, con lo que lo tiene, que presente un escrito al juzgado que le iniciaron el proceso de alimentos para que el juez meritude y lo pueda exonerar de esa pensión. Porque ya si ya tiene 21 años y se está estudiando en la universidad, en un instituto, sí, él está obligado. Pero si también ya se ha probado su discapacidad, ya no tiene ninguna obligación, ya porque el juez tiene que merituar honestamente, moralmente, éticamente, esa prueba científica. Que no es hecha conseguida acá en Lima, sino en Azángaro, donde ahí hacen diplomas de abogado, de médico, de cirujano, de astrónomo, de todo tipo, de arqueólogo, de antropólogo. Aquí lo importante es que su abogado presente al juzgado ese documento que acredita, que encuentra discapacitado para poder trabajar su hijo, señora. ¿Ya? Ya, doctor. Muchas gracias. A usted. Gracias. A usted. Ya.